Yablo Becerril, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Pues atacado de risa con aquí, con Kecho y con Charly, que es Kecho, se tiene que cortar las suyas de los pies. Así se empieza la semana, de verdad. Sí, hombre, con el pie izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Para eso te sirvo, mi diablo? ¿Para eso te sirvo, mi diablo? Ay, la reuma, está doliendo, pero bueno. Pero, amigos, qué gusto verlos. Fue exactamente la cartera, me dijo Toluca, donde lamentablemente una conductora perdió el control y por poquito y no la cuenta. Quedó prensada, pero gracias a los rescatistas y, por supuesto, a los valientes elementos del único cuerpo de bomberos. Regresó para abrazar a su familia. Mi querida amiga, Uri. ¡Vamos a verlos! Este accidente se generó sobre la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 30 más 500. Según los elementos de la Guardia Nacional, la conductora perdió el control del vehículo y volcó. La plataforma y las llantas quedaron incrustados en un poste de luz. Es una zona de curvas. Los elementos del heroico cuerpo de bomberos rápidamente arribaron al lugar. También una ambulancia de protección civil de Coajimalpa. Y es así como los elementos del heroico cuerpo de bomberos han llegado hasta este punto para apoyar en este accidente. Extrajeron a la mujer que condució este vehículo y ahora lo van a colocar en su posición correcta. Ya está dentro de la ambulancia para su atención. EICAPEC Coajimalpa la va a trasladar a un hospital para que descarten alguna factura. Cerrado un carril es importante vía a la carretera federal México-Toluca. Los vulcanos limpiaron los vidrios y también los restos del combustible que quedaron en la superficie de rodamiento. Una hora después de este accidente, la circulación volvió a la normalidad con el retiro del vehículo involucrado y los vehículos de emergencia. Yo soy el Diablo Besserri y esto es... Al Extremo. Al Extremo. Al Extremo. Gracias por ver el video